Soy mexicana de cumbia y de tambora Soy mexicana de canto que enamora Nací con ritmo, sombra caliente Pato a los barrios, pato a mi gente Y suena triqui, 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 tra Tengo ese triqui, 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 tra Te traigo el triqui, 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 tra Te gusta el triqui, 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 tra Soy una bomba atómica, salsa picante con agua tónica Una pinche diosa icónica Te presento a mi cultura hasta que da la fónica Espectacular Turboxótica Turturturboxot Turturturboxot Turturturboxótica Turturturboxótica Soy mexicana chingona Soy de México, soy mexa Orgullosamente mexa Soy de México, soy mexa Orgullosamente mexa Soy de Arcuente y Pachanga Soy de Chenta y de Juanga Soy de Rey y la Bamba Mi gente es la que manda Esto va por Frida Por lo la hecha vela Saca en el mezcal Se fronteó la vela Esto va por Frida Por lo la hecha vela Saca en el mezcal Se fronteó la vela Se fronteó la vela Se fronteó la vela Se fronteó la vela Soy mexicana De cumbia y de tambora Soy mexicana De canto que enamora Nací con ritmo Sambre caliente Paso a los barrios Paso a mi gente Y suena triqui, 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 triqui Tengo ese triqui, 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 triqui Tra, te traigo el triqui, 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 triqui Tra, te gusta el triqui, 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 triqui Soy mexicana Chingona El canto que salió del barrio Pa' toda mi gente Se me exhaló Tres pales, tres pales, tres pales Soy mexicana chingona Viva México, feminosas Viva México, feminosas Tres pales, tres pales, tres pales